Esto se marca en el programa de beneficios que viene implementando la caja de previsión social que tiene que ver con la firma de convenios con diferentes comercios, tanto provinciales como nacionales, para que nuestros beneficiarios puedan acceder a estos descuentos y promociones de una manera especial. Ayuda al bolsillo a los beneficiarios, obviamente, en una situación bastante complicada. Sí, por supuesto, esto tiene que ver con paliar la economía de cada una de las familias formoseñas y de alguna manera ayudarlos a que sus jubilaciones tengan un poquito más de poder adquisitivo y es para eso que se están llevando a cabo la firma de estos convenios. Hace unos días estuvimos firmando un convenio con Aerolíneas Argentinas donde logramos un 30% de descuento para los jubilados y una acompañante, independientemente de la condición del acompañante. La semana que viene estaremos firmando en Buenos Aires un convenio con Flecha Bus también por un 30% de descuento. Hoy estuvimos con la rama que tiene que ver con los alimentos, tanto de supermercados, como lo decía recién, como pizzerías, carnicerías. Siete locales de la carnicería Friar se adhieren a este convenio. Por supuesto, también con una farmacia que está ubicada en el Circuito 5 de nuestra ciudad. Y bueno, aprovecho esta oportunidad para llegar a todos los comerciantes de la provincia de Formosa para que se adhieran a este programa de beneficio y de alguna manera ayudar a nuestros jubilados y pensionados a que sus jubilaciones, sus haberes alcancen un poquito más. Justamente, ¿cómo tienen que hacer los comerciantes que por ahí se muestran interesados, acercarse acá? ¿Cómo se contactan? Bueno, la identificación se da a partir del carnet que otorga la caja de prisión social y en el caso de Aerolíneas Argentinas y Flecha Bus va a ser a través de la vía web, ya que ellos tienen la base de datos de Formosa, con solo ingresar el número de documento, ya a Aerolíneas Argentinas le figura si es beneficiario o no. Esto quiere decir que cualquier persona que se encuentre en Ingeniero Juárez, Las Lomitas, Clorinda, Fortín Lugones, puede ingresar a la página y acceder a estos descuentos tan importantes. El comerciante que está viendo que no está adherido y que está interesado en adherirse también para poder prestar el beneficio, ¿qué tiene que hacer? Bueno, nosotros tenemos un sector que se está encargando de la formación de estos convenios y, por supuesto, acercarse hasta la caja y nosotros a ellos, porque también estamos yendo al interior de la provincia para ver qué comercios se pueden adherir y, por supuesto, que de una manera simple y sencilla llevaremos a cabo la firma del convenio y, por supuesto, la promoción de sus comercios que está a cargo de la caja de previsión. ¿Vuelve el turismo social? Sí, vuelve el turismo social. El año 2017 estuvimos realizando cinco viajes hacia el Bañado de la Estrella, en la zona del centro de la provincia de Formosa. También está previsto que vamos a la zona norte. Anduvimos por la zona sur también. Estuvimos en Herradura, Mancilla, en Misión Laicí. Y, por supuesto, que esto hizo que nuestros beneficiarios puedan, algunos conocer y otros reconocer la realidad que se vive en nuestra provincia, en lo que tiene que ver con la infraestructura, caminos, obras y demás. Y, por supuesto, llevando estos momentos de alegría para que nuestros jubilados puedan estar un poquito más acompañados, ya que el turismo social tiene que ver con esto, con que nuestros jubilados, más allá de que conozcan toda nuestra provincia, también tengan momentos para compartir entre amigos, entre familia. También lo hicimos dentro de la ciudad de Formosa, por la costanera. Y, por supuesto, sumando cada vez más actividades que tienen que ver con la contención. Próximamente estaremos inaugurando otro espacio saludable más, en el barrio Nueva Formosa, uno de los más grandes que va a tener el norte argentino. Y, por supuesto, esto tiene que ver con llegar a nuestra gente, a fomentar las actividades intergeneracionales. Y que nuestros jubilados, por supuesto, no se sientan solos y sepan que nosotros vamos a estar acompañando y organizando actividades para que ellos sean un poquito más felices.